bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar siempre con el análisis de procesos ahora nos vamos a utilizar lo que es una de las herramientas más efectiva para lo que es cuando ya tengo determinado lo que es la media y cuando tengo determinado lo que es la deviación típica para ello nos vamos a acompañar de lo que es este el uso de la herramienta que se conoce como curva normal para también vamos a complementarlo utilizando alguna descripción para conocer y poder introducirnos todos en el mismo contexto sobre qué es la curva normal y sobre el uso ya en la realidad en el análisis de los diferentes procesos como concepto vamos a utilizar lo que es el en sí la como es que nació en la parte o quiénes fueron los que lo fundamentaron y cuál es el concepto tácito de lo que es curva normal comparto en este momento en pantalla donde mostramos que la distribución normal fue reconocida por primera vez por el francés abraham de movil que fue él vivió entre el año 1667 al año 1754 posteriormente carl freige gauss que es el nombre que nosotros más conocemos o relacionamos que vivió del año 1777 al año 1855 él elaboró y desarrolló más profundo y formuló lo que es la ecuación de la curva de y es donde viene el famoso nombre de campana de gauss la distribución de una variable normal está completamente determinada por dos parámetros este a nivel de concepto ya distribución normal su media y su división estándar son las que conocemos normalmente la fórmula apropiada para poder colocar dentro de la campana de gauss sus valores es la función siguiente z igual a x menos la media entre la división típica donde x es el valor que estamos sometiendo a prueba y z sería el valor que vamos a definir dentro de la misma curva normal esto es a nivel conceptual pero ahora conozcamos algunas de las características importantes de que son relacionadas a la curva normal entre ellas tenemos el número uno es una única moda que coincide con su media y su se da solamente a nivel de las auscisas por ello cualquier valor entre menos infinito y más infinito es teóricamente posible el área total bajo la curva debería de ser o es igual a uno si lo vemos desde el punto de vista como una probabilidad es simétrica con respecto a su media mío para este tipo de variable existe digamos una probabilidad de un 50% de observar un dato mayor que la media y un 50% de observar un dato menor la distancia entre la línea trazada en la media y el punto de inflexión de la curva es igual a una deviación típica cuando mayor sea esa deviación más aplanada va a ser la curva otra de las propiedades la número 5 el área bajo la curva comprendido entre los valores situadas aproximadamente a dos desviaciones estándar de la media es igual a 0.95 en concreto existe un 95% de posibilidades de observar un valor comprendido entre ese intervalo lo otro es que la forma de la campana de gauss depende de los parámetros que es la media y la desviación esos valores digamos le dan alguna significancia a la gráfica ya que la media es la que lo desplaza a lo largo del eje horizontal y la desviación estándar es la que le da la forma a la curva incluso ya lo explicamos que cuando mayor sea el valor de la desviación más se dispersarán los datos en torno a la media y la curva será más plana eso a nivel a nivel general sobre algunos factores que consideremos dentro de la curva normal ahora para ello vamos en este momento a representar un caso y vamos a verlo dentro de la descripción de la pizarra de que es donde compartimos el desarrollo de este tipo de situación así que vamos en este momento a compartir vámonos a la pizarra bueno el problema dice consideremos por ejemplo el siguiente el problema supongamos que se sabe que el grosor del diámetro de un perno de acero sigue una distribución aproximadamente normal con una media de 80 milímetros y una desviación estándar de 10 milímetros ahora sí podremos saber cuál es la probabilidad de qué un perno elegido al azar tengo un diámetro superior a a 100 milímetros entonces este es un trabajo de curva normal bueno este este problema lo podemos solventar primero recordemos de la fórmula general que dice que el valor de z va a ser igual a a la medida que estamos probando o la que queremos someter estudio menos la media dividido por la desviación estándar típica pero aquí tenemos hay que hay que tratar de entender cuál es el fenómeno por vemos los que aquí estamos analizando un proceso y es la idea de usar esta metodología ya en vídeos anteriores ya definimos cómo tener la media y cómo tener la desviación estándar o de dirección típica uno en medida de tendencia centrales otras medidas de dispersión ahora ya cuando tenemos ese dato en el estudio de varios valores que hemos hemos analizado para poder ver el error o analizar qué pasa con los diferentes procesos podemos someter el uso de probabilidad ya que estamos trabajando con datos de de alguna manera que tienen un nivel de incerteza entonces qué es lo que sigue después de esto primero debemos entender lo siguiente lo que queremos encontrar cuál es la probabilidad por ejemplo imagina yo estoy haciendo una prueba de que lo que puedo lo que pueda si yo agarro al azar una un lo que es un perno me salga con una medida superior a 100 posiblemente la empresa establecido que si me sale con un diámetro arriba de 100 pues ya es un defecto que pararía incluso la producción posiblemente entonces vamos a tomar una medición a partir de estos datos lo que debemos de hacer es calcular esto a calcular los valores que ya tenemos el valor a medir es el de 100 el que estamos comprobando es el de 100 menos la media que es equivalente a 80 estamos en milímetros acordémonos y eso dividido entre la desviación estándar que es de 10 ese es el error estándar que tiene el valor si yo divido esto esto me da 100 menos 80 20 sobre 10 y eso da 2 de que el valor el valor de la deseta de 2.00 tomando dos decimales porque así está la tabla de tomando decimales ahora pero que estamos analizando me están pidiendo que cuál es la probabilidad que tengo un diámetro superior a entonces estamos hallando esto es la probabilidad de que x sea mayor 100 milímetros eso es lo que me están preguntando esto es lo que hay que encontrar y está fácil como lo vamos a encontrar vamos creemos aquí vamos a darle forma aquí a la campana de gauss la mujer de la campana de gauss aquí está cero el valor de z2 está por acá porque porque acordémonos que a ese lado están los valores positivos de z y al lado izquierdo los negativos de lo que me están pidiendo como es superior me están pidiendo esta área y esta área como la vamos a encontrar con con la tabla vámonos a la tabla en la tabla si se veían en la tabla al lado izquierdo aparecen los valores obtenidos de z y en la parte superior los decimales que acompañan a ese valor entero de z entonces como es 2.00 porque nos dio exacto ya vámonos en la parte izquierda el 2.0 ya lo encontramos y en la parte superior vamos a buscar el 0.00 porque el valor exacto es 2 entonces vamos a buscar el intercepto entre 0.00 y 2.0 el valor que da ahí ahí lo pueden ver usted es de 0.02 28 0.02 28 ahora ya teniendo esto ya teniendo esto ahora sí ya conozco la probabilidad cuánto va a ser la probabilidad voy a bajar acá esto hay que multiplicar por cien si lo multiplicó por cien va a dar el 2 el 2 punto 28 por cien este es la probabilidad de poder tomar o que en la cuando yo tome como una muestra de una de un perno me salga con una medida de 100 milímetros o sea es bastante bajo por lo tanto la probabilidad ya me ayuda a tomar una decisión en el sentido de que cuánto error puedo determinar en base al análisis de muestra ya esto ya me solventa de alguna forma el desarrollo de lo que es el uso de lo que es la curva normal para poder entender o analizar lo que son procesos aquí que creo que con esto hemos terminado y le hemos dado estructura y forma a esta a este caso en concreto espero les haya gustado este vídeo si se dieron cuenta de una manera sencilla utilizando lo que es la curva normal podemos hacer un análisis incluso todavía más profundo sobre el comportamiento de un proceso ya que poníamos de ejemplo el análisis de un de un producto en el cual hemos medido o hemos tomado una muestra de datos y a partir de ello hemos calculado su media hemos calculado su desviación y podemos analizar mediante probabilidades con el uso de la curva normal cuál es qué es lo que puede suceder de acuerdo a lo que tengamos definido dentro de la organización así que si les gustó este vídeo por favor dale like no olviden suscribirse apoyarnos compartiendo este vídeo no olviden que lo que tratamos de enfocar es que todos conozcan herramientas de una manera sencilla y que puedan utilizarla en diferentes plataformas o en diferentes procesos o en diferentes actividades que se desarrollan en la empresa en parte agradecerles no olviden darle clic a la campanita para que le lleguen a las notificaciones de los vídeos que estamos desarrollando los días miércoles jueves viernes sábado y domingo acuérdense ahora hemos incluido el día sábado un nuevo programa que le hemos llamado ph alternativo donde melby y yo tratamos de mostrar algunas de las cosas que hacemos ya de manera personal a nuestros gustos y preferencias en toda la línea ya sea deportes este juegos o cualquier situación que hacemos en nuestro día a día así que en parte le volvemos a agradecer y nos vemos en un próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo